Este bar yo vine fue a beber No llegué solo a ocupar la mesa Traigan mujeres y Duaro también No se preocupen yo invito a la fiesta Me gusta el juego, el licor y el placer En esas tres cosas soy muy de buenas La envidia yo la despierto mejor Que de sentirla no tengo problema Me gusta el juego, el licor y el placer En esas tres cosas soy muy de buenas La envidia yo la despierto mejor Que de sentirla no tengo problema Juan Carlos Hernández Vengan muchachos hoy quiero brindar La mano arriba y bien alto esas copas Esta vida se hizo es para gozar Amanecer haciendo cosas locas Me gusta el juego, el licor y el placer En esas tres cosas soy muy de buenas La envidia yo la despierto mejor Que de sentirla no tengo problema Me gusta el juego, el licor y el placer En esas tres cosas soy muy de buenas La envidia yo la despierto mejor Que de sentirla no tengo problema Que de sentirla no tengo problema Me gusta el juego, el licor y el placer En esas tres cosas soy muy de buenas En esas tres cosas soy muy de buenas La envidia yo la despierto mejor Que de sentirla no tengo problema Que de sentirla no tengo problema Música Música